El Corrido de Ezequiel Coronado Muy duras te van a secar Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza El Ezequiel Coronado Su hijo de quince años Encigaron los caballos Iba el muchacho montano También llevaban pistolas Y un treinta, treinta plateado Cuando estaban chamuscando Ezequiel le dice a su hijo Tu ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo está mis enemigos Tu empezó en la cantina Era un día un siete de maño Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Como otro de sus hermanos El Corrido de Ezequiel ¿A qué has venido a enseñar? ¿A qué has venido a enseñar? Es lo que me estás cobrando Con ti no te debo nada Con ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Con ti no te debo nada Y yo maté a Ramón y Ascenso Cuando salí para la calle Tu madre Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irme para el pueblo No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los que andú Y ellas son mis enemigos La rebelión norteña La rebelión norteña Las сказas En la frente Con el cual El mejor de los corridos Como otro En la frente En la frente En la frente En la frente